La historia del corrobado de Nuestra Señora de París La historia del corrobado de Nietzsche En un psiquiátrico de ese tiempo Uno de los filósofos más importantes del mundo Termina Escribe en ese tiempo su gran obra Así habló Zaratustra Y ahí De ahí vamos a sacar este párrafo Habla de la ética de la estética Dice que Tendemos a pensar que lo bello es bueno Nunca un ángel Se nos presenta como feo La confianza se gana Por la belleza De ahí que dice Nietzsche Por eso vemos A la bella mariposa Y a la horrenda cucaracha Cuando éticamente son exactamente lo mismo Esa es la ética de la estética Nietzsche la critica Eso que tanto se aplica De ahí es que el amor Es la historia de un error Dice Nietzsche Aquí también se aplicaría Esmeralda Veía al bello feo Y lo veía como bueno Por ser bello Claro Cuando el bueno Realmente estaba al frente Y era feo Y era feo Incluso el gringo Podría ser No un gran capitán Era el tipo común Vamos a un estudiante común Sí Pero ella Solamente tenía ojos No para el noble No para el justo Sino solamente para el bello Bueno pero es algo que pasa A diario En las relaciones humanas O sea Si pasara siempre Estaríamos muertos Alguna Yo ya dije Contemporáneamente Juzgamos desde el estético Desde el estético Seguro Desde el estético Yo le aseguro Que una persona Que se vea bien Que tenga un buen aspecto Si se acerca a una mujer En el medio de la noche En la ciudad La mujer muy probablemente No se sienta amenazada Ahora si me aparezco yo Va a salir No 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 Aparecemos nosotros Nos denuncian a la policía Claro Salen corriendo Yo le entiendo Nos han inculcado Toda la vida Yo entiendo Ante el primer impacto Que eso ocurra O sea Ante el primer impacto La belleza Sí Cae mejor De eso no hay duda alguna Ahora Es notable Notable Que aún sabiendo De la poca valía De esa belleza Las personas No siguen apostando Hacemos caso omiso A lo que vemos O solamente Vemos lo que vemos O decimos lo que queremos ver Además de que haya otra imagen Hacemos caso omiso A lo claramente Lo que racionalmente Nuestra mente nos dicta Es que las razones del corazón Son del corazón igual Si el amor Si el amor Se dictase por la razón El amor es irracional Tal vez Fuera de alguien Dije Que si fuese irracional El 98% De los tipos Que yo conozco Serían vírgenes Yo creo que lo 5% racional Que les puedo llegar A decir sobre el amor Es que seguramente Alguna reacción química Involucrada En el cerebro humano Que hace que una persona Estude de manera tan imbécil Y es estando enamorado Eso es lo único científico Creo yo Que se puede hablar del amor Claro, pero uno puede estar engañado Seguramente Voy a decir por caso Cortázar dice En Rayuela De que el amor Nos hace tan tonto Que nos hace salir desnudos Ojo Sin chaleco antibalas En plena balacera A veces A veces no solamente engañado Porque hay gente Que persiste en los errores Por capricho Ahí A ese es el punto Yo puedo estar engañado Respecto de Quien es la persona Que tengo al frente Y casi ser inocente Gringo Si no tenés La información suficiente Si Si Pero lo que estamos buscando Es por qué hacemos Caso omiso Cuando ya tenemos Cuando está la información suficiente Cuando ya tenemos la información De ahí es que viene Lo que dice Nietzsche Es la historia de un error Porque también El amor sería como una estafa Habla el micrófono Porque después Perdón Perdón El amor Es una estafa Porque a nadie le gusta admitir Que ha sido estafado Porque si usted Pero por qué sería una estafa Porque si usted Teniendo toda la información Necesaria Para tomar una decisión Y sigue insistiendo Y persistiendo En amar a esa persona Y es un capricho No, no, no Sí Que sea estúpido Si yo amara Supongamos que Pasara de la heterosexualidad A la homosexualidad Y decidiera tener mal gusto Entonces De golpe yo amara Al hombre Este que yo tengo al frente A hombres O a un hombre Digo al hombre Porque no hay una mujer En este momento Pero cambias Pero supongamos Ahora Si yo me engaño Si yo me engaño solo Entonces ¿Qué se puede llegar a ser estúpido? De la negación Y este hombre es basura Es miserable Y sin embargo Yo no sé Él no me está estafando Yo me estoy ¿Me entiende como bien? Pero no, no El autoengaño Ah, el autoengaño es otra cosa ¿Por qué le sería? El autoengaño es fabricar Porque uno no quiere Fabricar pilares Uno no quiere admitir Que se equivoca Lo que más nos cuesta En la vida Es admitir Que nos equivocamos Y ahí está el error Del que habla Nietzsche Pero Una cosa es lo que vos Acabas de decir Que es fabricar Un pilar A partir del cual Yo Hago casomiso A los argumentos Que me hacen actuar De otra manera Sí, sí, claro Y tiene que ver La idealización Pero también Bueno, también Creo una imagen De esa persona En la que decido confiar Y tener fe Y la realidad Puede ser otra cosa Voy a ponerlo En términos simples ¿Por qué persisten Ciertos tipos En engañarse De que la prostituta Es una monja Cuando notable Es una monja Cuando notablemente Es prostituta Porque en otros casos Uno puede Puede errar Puede errar Esto se dice Muy frecuentemente Las parejas Se las conocen Los divorcios Seguro Hay muchos divorciados Que llegan Y dicen Yo no conozco Esta persona Es otra No puede estar engañado Ahora Es distinto Cuando uno opta Por el desastre ¿Y por qué lo haría Teniendo el bien Al frente? Quizá en esa prostituta El hombre Ve la imagen del amor Una imagen impresa Que no tiene nada Que ver con la prostituta Es una imagen Que él decide Imponer Haciendo caso omiso Como acabamos de ver En el caso del amor A la realidad No, bueno Pero esa opción Sería hasta válida Si uno no tiene problema ¿Qué es lo que quiero decir? Porque uno insiste En ver una rosa Básicamente Donde hay un volcán Eso es lo que quiero decir Porque no, no hay problema Si yo busco un volcán No hay problema Que sea volcán El problema Cuando vos lo ves distinto Pero es notable Lo otro es que me engañen Bueno En todo caso Seré inocente Seré gringo Sí Claro ¿Por qué se moriría de hambre? Cuasimodo Destruyendo su propia vida Destruyendo el total De lo que tiene Por alguien Que sabía Que no No lo podía amar Alguien que ama Lo ha equivocado Y persiste en eso No merece Y termina muriendo No merece Esmeralda Y termina muriendo Dos veces Esmeralda Y cuasimodo Claro Y terminan muriendo ¿Por qué pasaría? Y sin embargo Ocurre Y ocurre con una llamativa frecuencia Y peligrosa frecuencia Peligrosa Primera Segunda El amor se da El amor es algo que uno da Lo pueden ver más estúpido O más racionalmente Pero respeto es algo que se gana Seguro Cuando Frollo Decepciona Es muy fácil Destruir Ese prestigio Está aquel que no hizo nada Pero lo peor que te puede pasar Es la decepción En el respeto hacia el otro Cuidado Mucha Guarda los padres Hoy en día Guarda Esto ha pasado Muy frecuentemente En la historia Frecuentemente Se han votado Grandes Presidentes Intelectuales Creyendo que iban a hacer Grandes cosas Aquellos que se venden Notablemente Mire que hay aquellos Que laburan Toda su vida De honesto Justamente para ser El mejor ladrón Al final Guarda Eso lo dirá El caso de Frollo Que hizo Frollo Frollo nos da Además de hacer esto Una tercera Posibilidad Ni siquiera Es totalmente Inexplorada Un hombre Cambia El total De sus convicciones Por una pasión El total Puede pasar Frollo nos diría Que entre la lucha Entre el deseo Y el deber Siempre Va a ganar el deseo Tendría razón Si En este caso Conoce algún ejemplo Histórico Que esto haya ocurrido Que a mi no se me ocurra En este momento Que no se me ocurre Alguien que haya perdido El total de sus convicciones Por una pasión No se me viene a la mente Si se me ocurre En caso de desprestigios No se si el total Si de desprestigio Y de desilusión Hay un montón Hay un montón Hay un montón En la historia En la historia Quasimodo Hizo muchas cosas Incluso en contra De sus ganas Pero tenía un gran prestigio Que uno decía Claro Cuando hace bandera Frollo Desde el techo Diciendo Ah mira lo que dice Menos mal que la van a matar Es cuando se da cuenta Es cuando se da cuenta Y es la destrucción Del propio prestigio Pasa en algunas tradiciones En familia Lo último que esperaría Es que Ser traicionado Por su propia sangre Por su propia sangre Tal cual Este me está diciendo Especialmente Cuando ha trabajado Ese prestigio De eso se encuentra mucho Pero no encuentro Un caso Con un rollo Que haya cambiado En total Por una pasión Encontré solamente Hurgando Una pasión emocional Hay pasiones Que son más materiales Que de esas Si encontramos muchas Si si Pero nadie Mire Nadie cambia Sus convicciones patrióticas Por el automovilismo No ocurre Sabe que ocurrió El caso De un Roberto el Piadoso En la edad media También Eso va a poder Es un tipo muy religioso Roberto el Piadoso Sí Era un tipo muy De la línea Los Capetos Venía Era un rey Muy religioso Muy cuidadoso Hasta Que conoce Una mujer En la pescadería Que era esposa De un noble Berta Me gusta esta mujer Sí Está casada Sí Guerra contra el marido ¿No? La fuerza del rey Es el único caso Histórico Llegó a tal extremo Que el papa Los llega a comulgar A los dos Pobre muchacho El marido La pescadera Y yo me acuerdo En este momento Como se llamaba No El marido de Berta Que era un noble Que además Hacen campañas militares En la Francia De su momento Y termina Mudiéndose de gripe El tipo O sea Estábamos en plena Era una historia ridícula Pero Es el único ejemplo De estado Hay otro más ¿Se acuerda El rey anterior A la reina Isabel El rey El rey octavo Eso le iba a decir Claro No me dejás Que me case Con esta que yo quiero Me saco Mi propia iglesia Y hago lo que yo quiero Claro Renuncio al reino Y me caso Con esa Simpson Claro Que era norteamericana Y que era divorciada No, 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 no No era norteamericano No, estamos hablando Enrique octavo Ah No, no Enrique octavo Jorge Cuarto Claro Estoy hablando No, no Pero Enrique octavo Pero Enrique octavo Hacía otra cosa No le gustaba la esposa Le cortaba la cabeza Y le buscaba otra Y ahí armó Pero se creó Su propia iglesia Para poder hacer Claro Que podés juntarse Con la maulena Mire si eso No es un cambio De convicción De la media Ya tenía otro tipo De pasión Pero si Jorge cuarto Claro Eso sería Es el ejemplo Del tipo que deja El reino Total Deja todo Por una pasión Vio que si Entramos a un lugar Encontramos Encontramos Y yo A uno le recomendaría Si uno fuese Amigo del rey Podría conseguir Más de una Simpson Desde el rey El amor debe ser Necesita ser un poco Estúpido ¿Por qué El amor Hace que operemos Incluso en contra Nuestra ¿Por qué la mayoría Fracasamos En esos caminos? Aún dándonos cuenta Yo como varios más Tenemos la Quizá la ventaja O la virtud De haber sido engañado En la percepción De la imagen Que no lo compramos Pero veo muy seguido Que se compran Que se compran Imágenes que no son Pero a propósito A una sabienda Y no estamos hablando Tontos Por eso estaba buscando Ejemplos Por eso entramos A veces uno Suelta Yo creo que uno mismo No decide engañarse Pero si decide operar Desde la irracionalidad O desde el amor O desde la pasión Pero ya no es un comportamiento Lógico De acuerdo a la identidad de uno A veces es tan cómodo Lo que uno cree Y es preferible fingir Demencia y seguir adelante Hasta que se acabe ¿Cómo harán? Yo la verdad No entiendo Yo tampoco Y creo que no le vamos A encontrar la vuelta No, no Todas estas cosas Nos disparan Se nos alarga Se nos alarga mucho Pero estas cosas Son las que nos dispara La obra de Víctor Hugo Sí Deje Se las recomendamos Por supuesto Para que no pierdan tiempo No abandonen No abandonen Persista Dejenos unos segunditos Y vamos al cuento de la noche